Se fue Se fue El cantor Popular Se fue Pero se empezó A quedar No puede morir El canto No puede morir Jamás No puede morir Un hombre Que lucha Por lo social Magdalena Te recuerda En la calle No está más Y Perea Está contigo En la inmensa eternidad Estamos acostumbrados A las cosas Que se van Pero Pero ¿Cómo Acostumbrarnos A pensar Que tú No estás No puede morir El canto No puede morir Jamás No puede morir Un hombre Que lucha Por lo social Le cantaste A los abuelos Nos mostraste Cómo están Carentes De nuestros besos Aunque ellos Todo lo dan El cristal De la armonía Su fragilidad Mostró Así Teresa Vivía Su infierno Que no buscó Tu canto De adolescentes Era maduro Y no tal Por él Un llanto En la noche Se murió En la capital Estamos acostumbrados A las cosas Que se van Pero ¿Cómo Acostumbrarnos A pensar Que tú No estás Se fue Se fue El cantor Popular Se fue Pero Pero se empezó A quedar 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 Gracias por ver el video